Amigos, una feliz noche para todos. Les saluda Abraham Carvajal, ya dispuesto a ofrecerle ese resumen que usted requiere con los ejemplares que destacaron en esta jornada de entrenamientos hoy martes. Podemos apreciar abriendo la jornada super estrellita que correrá en el campo clásico enfrentando a Selena Kyle, su compañera de caballeriza. Esta argentina super estrellita lo hizo bastante fácil. Observen cómo se desplaza completa voluntad cubriendo los 600 metros en crono de 35 y lista para lo que será el Gallagher. Carrera para las fondistas dos kilómetros. Detroit A's evidenció tremendo estado con la conducción de Edwin Talaverano. La cari blanca que correrá en el handicap lo hizo bastante fácil pero con buen accionar. 23-2 para los 400 metros listos listas para definir en la curva este fin de semana. Bien arsénico, viene de ser tercero en el handicap en la recta, el crédito del Soribel. Vean cómo se desplaza con fuego en las patas, dispuesto a todo el camino, cubriendo en 22-3 y parando 28-3 los 500 metros. Así que gran opción al triunfo este Castaño de la Cayana. Nos gustó bastante Opus. Opus es un hijo de linda cristal que pertenece a los colores del Forego. Hoy ejercitó en regla con el jockey José Reyes moviéndose en un trayecto de 1200 metros. Hablando de carreras, vuelve la programación sobre el pasto, así que probablemente tendremos cuatro reuniones. Al final de la tarde ya habrá precisión en cuanto a la programación, los juveniles en acción en los clásicos Maidenford y el Emperi, cubriendo Opus 1200 metros en 1-14-2. Ahora vamos a detallar lo que fue la movida para Iron Kona. Este será parte de una de las selectivas de este fin de semana. Iron Kona con José Reyes. Muy bien, este hermano de Guaymea, cubriendo en 22 y 28 los 500 metros. Vamos a apreciar, vamos a detallar la tendida de Master Calat, el tordillo del Estudio de los Mucas Juyá. Este caballo viene de brillar ante Grano de Oro, derrotándolo en un final bastante sólido, colándose por los palos con Carlos Trujillo, precisamente el jinete que lo guió esta mañana. Lo vimos ejercitar 2.200 metros. Este caballo inició desde el poste de los 400, pasó la meta y dio la vuelta. Como es fiel a su estilo, un caballo de un ritmo galopador, sin embargo, se vio con esa disposición para la distancia un ejemplar que será parte del clásico Santorín, en un compromiso en el que enfrentará a otro caballo egresado del Aras Argentino Firmamento, el campeón Gran Caroso. Por cierto, Gran Caroso tendrá de nuevo en la silla a el Jockey Martín Chuan, en tanto que Master Calat conservará la guía, la monta de Carlos Trujillo. Metros finales, el caballo viene cubriendo ya la vuelta en 2.5 los 1.800 metros y lo hemos exigido por su jinete, concluyendo la distancia 2.200 metros en 2 minutos 31 segundos con remate de 12.4. Sonocuí, caballo ligero, pero bastante flojo, no termina de concretar esa primera condicional, hoy lo trabajaron de manera controlada con su jinete Fabiño Villa, quien lo trae bastante contemplado, así se emplea en 24 los 400 metros, parando en 33. Montelíbano con un Edwin Talaverano bastante trabajador desde su retorno a Argentina, sobre todo con gran parte de la caballada de Juan Suárez Villarroel. Montelíbano viene de ser placé detrás de Freddy Junior, comprometiéndolo, intentando liquidarlo, finalizó a medio largo, hoy su jinete se delimitó a acompañarlo en 24 la meta los 400 metros. La exhibición de debut de Glot fue realmente tremenda, fue bárbara. Este caballo del Santa Rosa, propiedad del ingeniero Soyer, ganó por demolición en su debut, dejando un buen registro de 1.34 para los 1.500 metros. Este alazán, hijo de Coco Mambo, se proyecta como uno de los juveniles a seguir de cara a las coronas. Hoy volvió a evidenciar esa calidad, esa fuerza y cubrió 1.000 metros. Detallen cómo su jinete se limitó a acompañarlo en su desplazamiento, solamente el objetivo era hacerlo rematar y vaya que cumplió muy bien, un caballo de un ritmo bastante parejo, pero se observa aún más ligero, hasta el punto de que cubrió en 50 y en 1.1.4 el kilómetro, remate de 11.4 parando en 1.9 los 1.100 metros. Se observa con talento, con disposición, con esa imagen de caballo listo para los grandes retos. Recta final, allí avanza Bella Luna, que estuvo más rápida, más ligera que de costumbre. Está la sana, ganadora de una condicional. Salió corriendo fuerte en 11 y fracción y culminó la meta en 22.3 los 400 metros bajo el mando del yokey Jesús Motaban. Ahí está la sana, la del Aras y la Santa Rosa, una juvenil hija de Power World con apenas dos actuaciones, ambas figuraciones, en su condicional reaparece, evidentemente no ha habido programación, carrera sobre el pasto en el último mes, pero se mantiene bien al ritmo que quiso de desahogo, 23 a la meta, 400 metros parando en 29.2. El que va adelante es señor Berlusconi, el múltiple ganador clásico, siendo guiado por Edwin Talaverano. Atrás, Ulpiano, que correrá al clásico Emperi. Detallen como Ulpiano, a corta diferencias, 22.3 para señor Berlusconi, 22.4 para Ulpiano. Gran carta sobre todo a este juvenil de las sedas del Paracas. Ahora, la ocasión de Gamarra, hoy realizó su corto. Esta Gamarra viene de ser tercera en el Selectos detrás de Vengadora y también correrá este fin de semana con esta programación sobre el pasto. En pelo, relajada por Renzo Rojas, pudo cubrir en 24 y 36 los 600 metros. Reina del Mambo. Fue un fracaso. Su retorno corrió pésimo. Está la sana hija de Kung Fu Mambo. Pero debemos señalar que esta del Yeset, a lo largo de su campaña, ha tenido una serie de problemas orgánicos, sangramiento. Pero lo que hizo esta mañana fue trabajar en regla y mostró potencia, mostró disposición. Olviden por completo su retorno. Uno, lo hizo sobre la arena. La manera como ejercitó en esta jornada hace prever, lleva a la conclusión de que esta Cari Blanca correrá en la curva en lo que será su siguiente demostración. Buen paso, 57, los primeros 900 metros con Jesús Motaban. Así viene moviéndose en registro de 1.10 y llegó con el remate efectivo a la meta. 1.22.3, los 1.300 metros. 12.3 quedando lista para mejorar. Ahora, este ejemplar que fue ejercitado por Roy Melgarejo es el mágico, el del castillo. Tuvo cualquier cantidad de tropiezos en lo que fue su más reciente salida. Esta semana correrá en el doble kilómetro sobre el pasto y tendrá primera opción. El mágico, su jinete lo trae relajado, no lo suelta. Este caballo quería correr esta mañana con potencia, con buen accionar. Así concluye en 42 y fracción, 48.3 para la media milla. Anda inmenso el de Arturo Morales. Hablando de fuerza, hablando de categoría, de calidad, estuvo Celina Kyle haciendo su corto bajo el mando de Edwin Talaverano. Celina Kyle será la gran favorita en el Gallagher, apenas dos rivales. Será la confrontación de la mejor fondista ante las de su sexo, luego de enfrentar a Matt Arani y Nuremberg en el campo clásico. Celina Kyle, la hija de Soudel, veloz como el viento, 34 y 43 para la media milla, de manera fácil, con fuego en las patas y lista para vencer. La acción estuvo en la gatera, un lote numeroso, hasta cuatro ejemplares. Y observamos adentro, castigado por su jinete, se viene arrimando Puskin. Sin embargo, al centro estuvo más rápida. Reina Estrellita, la hermana de Super Now, el triple coronado, se adelanta. La poskin en 24-3, Reina Estrellita a dos largos, 25 y quedó atrás el gran Quintero, el argentino que reaparece en su condicional en 25-3 para el mismo trayecto. Continuamos desde el partidor eléctrico, esta pareja, ambos del preparador Juan Suárez Villarruel. Adentro, chiquita, linda, evidenciando progresos, viene dando alcance a Berke Feller, que con Shirley y Jan Capallo fue más rápida en el primer tramo del ejercicio. 24-4, cubrieron prácticamente en una misma línea. Lewis debutó victorioso en la recta de los colores del Mirna. Esta mañana respondió bajo el mando de Edwin Talaverano. Sin embargo, entrando el derecho, este caballo quería sobrarse, quería cargarse hacia la parte externa de la pista, pero fue controlado por su jinete a cabalidad. Allí, finalizando su apronte, venía en 29-4, cubriendo en 42 y completando la media milla en 48-3. Tiene talento, está entrenado por Jorge Salas Vera. Desde el partidor primer brinco, el belly sheet, el alazán, se fue ligeramente de manos, pero pudo recuperarse y allí está a la par de Pinkman. Ambos cubrieron 400 metros, belly sheet, adentro exigido por el jockey José Reyes y afuera viene moviéndose Pinkman con el aprendiz Raúl Carmen. En una misma línea, 24-1, sale bien este belly sheet. Desde el partidor, la tordilla es puro manjar, tuvo otro piezo, se quedó al fondo, pero es más rápido, súper toribio. El alazán ya debutó en el césped de manera triunfante. Se distancia, coloca ventaja Renzo Rojas, lo castiga con la mano izquierda y el potrillo responde para volar en 400 metros, 24, su registro. Abundancia, pendientes, atentos con esta alazana de las sedas de Doña Licha. Todo lo ha hecho bien. No estuvo tan rápida desde la gatera, quizás sorprendida, este hijo de California Cron, pero estampó 25, una potranca que tiene buenos reportes para lo que será su estreno. Sarín correrá uno de los clásicos este fin de semana. Sarín viene de derrotar en buena lit a Islero. Vuelve al campo clásico, este hijo de Cyrus Alexander, que estuvo inmenso, 24 el crono para los 400 metros desde la gatera. King Goldberg con Edwin Talaverano. Ganador clásico, un caballo sumamente efectivo en la media distancia. Hijo de Beardstone, su padre, recordamos que ganó el Belmont Stage con la conducción de Edgar Prado. Ya hace un montón de años, este King Goldberg, bastante fácil con Talaverano, de desahogo 24 y parando 31 los 500 metros. Peabody está en deuda, apenas ganador de una, este hijo de gran profeta. Al momento de ejercitar, rompe relojes, un caballo bastante fogoso, sabe marcar un paso violento. Hoy no fue la excepción, 22 a la meta, completando en 28-1, pero ha tenido severos tropiezos en sus recientes. El Sumatra viene de desahogo, un ejercicio de estiramiento, 400 metros a la meta, guiado por Renzo Rojas. Y cumpliendo muy bien, pues con el mínimo esfuerzo, se empleó en 24 a la distancia, parando en 31 los 500 metros. Desde el partidor, un tanto indeciso, zigzagueante, este potrillo del Doña Licha, sin embargo allí endereza su ritmo, guiado por el jockey Iván Quispe. Hablamos del Goyo Pérez, sale con cualquier cantidad de ejercicios y se vive bien desde el partidor, 24-3, pendientes con este de Rafael Herrera. Una pareja que lo hizo bien, sobre todo el de afuera, es Maxi de Salta. Este potrillo debutó tercero, detrás de Waldor, de emperador, por supuesto quedando de riguroso turno. Detallen cómo viene sostenido por su jinete, en cambio el de adentro, súper homarcito, que viene de ser Plasenso reciente, lo hizo exigido a fondo. Ambos cubrieron en 24-3, 400 metros, insistimos que mejor estuvo el norteamericano Maxi de Salta. Finalizamos esta entrega con el tordillo adentro, el ganador del Selectos, hablamos de Don Férez, fue castigado a los primeros 100 metros, tomó el ritmo, el paso, este hijo de Favela, para cubrir en 25, le ganó como quiso a medalla de oro. Don Férez será uno de los grandes candidatos en el Emperi, enfrentando, entre otros, a el invicto golito. Hasta aquí nuestro resumen, mañana vendremos con más en la pantalla de Monterrico TV. Una feliz noche para todos. ¡Suscríbete al canal!